Ya que, ya que, ah, fuera de cámara sos tan, sos tan, ¿no? Porque estabas hablando ahí de que Uruguay no jugaba hoy, no sé, que jugaba mañana porque sería el segundo en el grupo, ¿cómo era? No, 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 yo dije que no sabíamos, o sea, como que estábamos haciendo conclusiones que ni tuvimos en cuenta nosotros. A ver, te le digo, chicos, tranquilos, tranquilos porque estás en la final, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Así lo haces, te lo digo. Olvidate, tranquilos porque... ¿La Pina con quién, Pirulo? ¿Por Argentina? ¡Oh! A ver, pará, 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 que esa me gustó. Pará, pará, la final con Argentina. Sí. Uruguay-Argentina, ¿verdad? Vos estás en Uruguay y hay un cerradero a media cuadra. ¿Quién gana? Uruguay, querido, ¿no? Ay, qué veros, qué fácil, que en Uruguay está. Pirulo arrancó con miedo la nota. No, no, querido, escúchame, yo no soy ni argentino, ni uruguayo, ni caracán. Yo nací de una matriz y la matriz es italiana, o sea que... Ah, italiana. Italia quedó afuera en la euro hace muy poco. Pero no me siento italiana, ¿eh? O sea que Pirulo no es neutro al 100%. Es políticamente correcto. Bueno, a ver, primero que nada, vamos a arrancar ahora sí, volvemos para atrás y arrancamos la nota con lo que se tiene que arrancar. Bienvenidos a Durazno, entonces, primera vez acá en Durazno, ¿verdad? Estamos, sí, muy contentos. Primera vez en Uruguay primero y segundo, primera vez también en Durazno acá. Muy felices de llegar a este teatro precioso que tienen acá, la verdad, una maravilla. Bueno, contame un poquito, cuéntenme un poquito, de este Pirulo se raja, que parece que hoy se raja de acá a Durazno, espero que se raje en buenas condiciones. Sí, sí, totalmente. Me voy en buenas condiciones, me doy feliz del cariño que hemos recibido de toda la gente del Uruguay, porque la verdad que nos recibieron de primera, es cierto lo que dice Pirulo, la educación que tienen ustedes, o sea, ese respeto hacia los terceros, la verdad que nos sorprende y nos enorgullece poder estar visitándolos y trayéndole este humor para toda la familia. Felicitarlo por este teatro que es increíble. Bueno, anoche también estuvimos en Fray Ventos, un teatro espectacular. Y bueno, qué lindo saber que cuiden estas cosas como las cuidan y como les prestan la atención que tienen que prestar. Ustedes se vienen de una temporada en Carlos Paz, que la rompieron, inclusive, bueno, teniendo el premio de la gente, que yo creo que para todo artista, por más que te entreguen mil premios de los otros, el premio de la gente es el más esperado, ¿verdad? Tal cual, porque es el que no se negocia, es el que realmente vota un público genuino, que es el que te sigue, que es el que está todo el tiempo acompañándote, así que, bueno, ya es el segundo año, que lo sacamos de cuatro años, lo sacamos dos, y la verdad que eso a nosotros nos llena el alma. Creemos mucho en la comunidad que nos sigue a través de las redes, y estamos ahí siempre pendientes de ellos, contestando los mensajes. Creo que esa comunidad de seguida y vuelta también hace que Pirulo sea tan fuerte en la sociedad. Y bueno, la verdad que nos hemos visto totalmente sorprendidos de la gente de acá de Uruguay. Esperábamos que lo conocieran a Pirulo, pero no tanto, la verdad, increíble. En cada lugar nos han tocado bocina en la ruta, nos han parado en cada lugar que hemos estado, así que muy contento de venir por primera vez y ver esta repercusión que tiene Pirulo acá. Me dijiste recién, me nombraste recién las redes sociales. El arranque fue en las redes sociales, ¿no? El arranque fue. Ahora, después, esto de saltar de redes sociales a hacer un teatro, a hacer una gira internacional, es un gran cambio, ¿verdad? Sí, la verdad que es un gran cambio. Al principio arrancamos con un poco de miedo y arrancamos como un juego, como quien dice, y la verdad que esto nos fue sorprendiendo año a año. Y bueno, fuimos tratando de profesionalizar también un poco el producto, buscando guionistas, buscándole la forma, y de que Pirulo pueda hacer ese humor para toda la familia, que eso es muy importante, y creo que hoy no hay un humor sano para toda la familia, ¿no? Que hoy día vemos desde niños, tres generaciones, niños, padres y abuelos, viendo el producto de Pirulo, donde el arte de la ventriloquía se había perdido mucho, y hoy día Pirulo volvió a poner ese arte tan lindo y tan sano, lo volvió a poner en un lugar que es increíble poderlo, haber podido lograr eso con Pirulo para nosotros es hermoso. Y aparte digo, un espectáculo que no solamente, porque muchas veces pasa, viste, que es la persona con su marioneta, con su compañero, ahí va, no te digo, no, 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 compañero, compañero, no, viste que lo dije como, ahí va, ahí va, por las dudas, viste, hay que echar para atrás cuando ves que venimos mal. Arreglarlo porque sabemos que es calentón, todo el mundo sabe que es calentón. Sí, ya lo sé, ya lo sé, entonces hay que tratarlo muy con pinzas, pero normalmente la persona con su compañero, Claro, con su partener. Ahí va, su partener, compañero, la parte más importante del yo, Sí, 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 sí. Me está falseando, me parece. No, 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 todo bien. Pero ustedes tienen, a su vez, todo un espectáculo a la vuelta de estos personajes, ¿verdad? Sí, la verdad que así, bueno, a mí la primera vez cuando arrancamos con esto y dijeron, un ventríloco con un partener, normalmente es el ventríloco y su muñeco, qué sé yo, y bueno, la verdad que esto con Gerardo vino de esta manera y vino a cambiar un poco el mito de que es un personaje con su muñeco y nada más, y yo creo que esta vez es totalmente distinto, tenemos también música dentro del show, que está Iván Conilio haciendo esa parte, y tenemos un equipo hermoso de trabajo detrás de todo este gran, este es un honor estar con este personaje ya me estás falseando, son todos falsos y te dijo muñeco, dos veces sí, sí, lo escuché, lo escuché bueno, pero te lo digo de corazón vos sabés el amor que hay entre nosotros en realidad, el cariño lo tenemos pero en realidad vos sos muñeco, pero lo que después tengas vida, es algo increíble que logra Mauro, pero en realidad vos sos un muñeco no podemos decir que sos humano, porque si no teníamos... yo por la duda no dije nada él sabe como soy, ustedes ya me conocen demasiado se le podría decir que es un muñeco humano sí, así, pongámosle eso ¿te gusta así, Pirulo? bueno gente, yo les agradezco muchísimo este ratito, ya se están preparando para que muy pronto venga el público y lo que podemos hacer, Pirulo, cuando termine esto nos vamos a ver Uruguay juntos y Uruguay-Brasil tirame un resultado 2 a 1 arriba, ¿no? sí, olvidate, 2 a 1 te digo más lo dije recién empieza tardiendo Uruguay 1 a 0 y se lo da vuelta en el segundo tiempo 2 a 1 toma ¿qué te parece? si llega a esto, Pirulo yo estoy... lo traemos a la final de Pirulo le hacen un monumento aquí en Durán, no a Pirulo el pulpo, ¿qué es lo que usaban para...? el pulpo-pull el pulpo-pull el pulpo-pull y Pirulo el muñeco-tirulo muchísimas gracias bueno, gracias, muchas gracias gracias a toda la gente de Durán y la zona, gracias nos vemos, chau mijo, chau chau, saludame, chau chau, corta corta chau chau ¿qué quieres tomar? traete el equipo de mate lo dejo al lado y lo tómalo ok, colegio, 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 colegio si lo deje ahí, porque tú que tomas el mate a mano o sea que lo que te compramos nosotros que es lo mejor que hay vuelo de casa a mí me enfermo que uno te compre las tres puertas o sea, que uno te gase toda la plata para comprar este vuelo de muñecito le estás al lado de la casa ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que haces? mirame aquí, eso me viene la tuya me la tuya ¿cómo mirar equipo de mate? yo creo que el equipo de mate es un clásico bueno, pero escucha que vos podés tomar mate no, no te voy a tomar mate y hay que decir que tanto quilombo, tómate esto nosotros ¿qué es mate? pero sí, porque arranca todos los niños en este momento a ver, es porque tengo el humor todos los días no, o sea, en este caso aquí no lo hago ni bien a nadie bueno, no hace que tampoco lo tengo yo de que esté con ningún humor ¿por qué no dormiste bien? porque soñé toda la noche ¿qué manito de soñar? ¿de qué soñaste? soñé que había un gallo dentro de la habitación y me cantaba un tema de la Morena y no dejaba dormir entonces si no pones tú sabes que ahí tenés el bombón de lado por la nuda sabes que el bombón y le... se la tose hay gaso hay gaso dos veces le das el gallo seco y el gallo no tiene esa pintita de agua agua, eso me da soñado no nos prepara para porque hay algo muy importante es verdad, no fue un sueño ¿Cómo que no? No, no, fue de verdad. ¿Qué? ¿Titado trajo? Sí, de verdad. ¿Titado por ti? Sí. Ma el trajeo. Con la rueda. Estaba encontrando una garganta de que un violín de la madre.